Estamos en San Martín y Garibaldi, donde APSA desde hace un año nos tiene con este caño la calle cortada y ahora con el agravante de que eso se rebalsa. El consiguiente olor, esta es un agua servida que están corriendo por la calle y el olor ya es insoportable. Esto ocurrió ayer, viernes, hoy es sábado y esto sigue sin solución. Recordemos que ese caño hace un año que está puesto ahí y APSA no aparece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!